Yo lo que les recomiendo a los diseñadores, a los creativos, a los artistas en general es Si estás recibiendo trabajo y estás cobrando X cantidad Atrévete a la próxima subirle, ya sea la mitad o hasta el doble Y funciona Hay personas que están dispuestas a pagar 5 dólares por unas gafas en una gasolinera Y hay personas que yo conozco que pagan 500 dólares por unas Gucci por unas Persol Así que, ¿qué tú eres? ¿Eres de gasolinera o eres Gucci? Yo soy Prada, papi, yo soy una cosa especial, ¿sabes? Jorge Castillo, ¿qué está pasando? Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? Todo tranquilo, aquí súper bien Un poquitito... Mira, vamos a hablar de esta vaina Un poquito apretado Hay semanas, hay buenas semanas y hay buenas semanas Esta para mí... Obviamente esto va a salir como dentro de un mes más o menos Así que no es al instante, pero el momento que se está grabando esto Yo tengo una entrega mañana Ok Y llevo toda la semana, papo, mira A látima ahí, heavy, heavy Este... Y es de esas entregas que cuando tú trabajas, ¿verdad? En una oficina o trabajas con compañeros Trabajas con demás personas Pues tú tienes tus responsabilidades Pero tú no puedes controlar las responsabilidades del otro Pero de repente La entrega es tuya So, estoy ahora mismo en un proceso En donde estoy Estoy arropado Estoy cansado Estoy loco por entregar Y hay trabajo De gente que no soy yo Que no me he entregado todavía Y estoy como que No puede ser que esta noche Llego a dormir con estrés Por algo que no es mi culpa Pero si sale mal Es culpa mía Te entiendo, te entiendo Así que Esa es mi semana Pero Pero Ya mañana es viernes Hoy estamos grabando un juego Ya mañana es viernes Y estoy loco Porque llega el weekend Y estoy feliz Estoy como que, mano Que se acabe esta semana ya Para empezar con esta vaina Estoy igual Yo estoy igual Estoy súper ahorrado Sabes, bueno Estar ahorrado Pero Pues Hay veces que El nivel de estrés Sube tanto que Se falta un briquecito Ay, sí Yo Cada vez que Esto es una conversación Que yo creo que Es cool La he tenido varias veces Y no sé Cuán cansada esté la gente De escucharme decir lo mismo Pero Yo prefiero mil veces Estar Ajorado Con mil cosas que hacer Que no tener nada Y estar mirando el techo Yo me devolvería Loco Pero Llega un momento En donde En donde Es too much Llega un momento que Y me pasa todo el tiempo Y no lo aprendo Por alguna razón No hago más que Quitarme un poquito De presión encima Es como que mi cuerpo dice Viene, viene ¿Cuál es el próximo? Y llegan dos, tres, cuatro cosas más Y yo sé que mentalmente puedo Qué sé yo Con dos Y tengo cinco Y es como que Pero Quiche, carajo O sea Tú sabes que no puedes con cinco Te vas a estresar Vas a trabajar over time Vas a estar arropado Te vas a trabajar de madrugada No vas a conseguir buen sleep Vas a estar moody Vas a estar irritado Y aún así Cuando la cosa baja Es como que Viene ¿Dónde están las cinco próximas? Es como que Pero coño Coge una Coge dos ¿Por qué te metes esa presión? Sí, te entiendo Mira, yo ahora mismo Yo Yo estaba cogiendo clases de verano Terminé Me iba a coger un receso Y pues esperaba Qué sé yo Uno o dos trabajos Y de momento Cayeron todos ahí Entonces yo tenía unos planes De hacer cosas en mi casa Y se quedaron Se quedaron Sí Se quedaron Esa es la peor parte Que Se quedan cosas Personales de uno Se quedan cosas que hacer en la casa Y de repente es como que No moviste aquello No pintaste Me dijiste que iba a hacer Yo no sé qué No lo hiciste Es como que Diablo ¿Y ahora qué hago? Sí, hasta Mira, hasta dibujo Cosas Proyectos míos Que quería Que quería hacer ¿Sabes? Como hobby Para mí No los pude hacer Se quedaron ahí Es una chavienda Pero No, y lo peor de todo esto Es que Yo no sé Cómo te pasa a ti Pero Y yo no sé si es de edad No sé si es que estoy viejo ya Pero Mano, el tiempo últimamente Está pasando demasiado rápido O sea, yo recuerdo Cuando yo era un chamaquito Y de repente Yo no podía esperar A que dieran las tres Para ver Pokémon Y las horas eran eternas Y ahora es como que Un chevy Hago así Y ya Sí, no, muchachos O sea, ahora es Pestañeo Y es sábado Pestañeo Y estamos en diciembre Es como que ¿Dónde se fue el tiempo? Bien brutal Demasiado, demasiado Sí, sí Ya mismo es diciembre ¿Sabes? Mira, empezamos en agosto Y yo dije Mira, un pestañeo Y ya es diciembre Y en diciembre Ya cuestión de nada Verano Ajá O sea Mira, este Te cuento un poquito Este proyecto del podcast Yo lo empecé hace Como año y medio atrás Ahora en diciembre Se cumplen Técnicamente dos años Porque lo estoy haciendo Por seasons Y recuerdo que Cuando terminé el primer año Cuando empecé el segundo Dije ¿Sabes qué? Voy a cambiar Vengo con un nuevo estilo Usualmente los youtubers Lo que hacen es que Todos los años Vienen con Con miniaturas nuevas Y thumbnails nuevos Colores nuevos Y yo dije Yo voy a hacer lo mismo Y cambié Estaba Cuando empecé Como, ¿verdad? Y quiero hablar de esto Pero cuando empecé Empecé como cualquier otro creador Básicamente imitando Slash Copiándome De las personas Que estaban bien duras En el espacio Haciendo exactamente lo mismo Y poco a poco Fui mejorando las portadas Que yo no sé Si es para bien o para mal Porque ¿Verdad? Cuando tú imitas Algo que está pegado Pues la gente ya está acostumbrada Y por lo menos en YouTube Le da click Cuando ves algo nuevo Diferente No estoy seguro Pero mis miniaturas cambiaron Pero en ese mismo barco De cambiar Y hacer cosas diferentes Pues ya estoy pensando Como que Mano, no es por nada Faltan como dos o tres meses Para que empiece el próximo año Yo no estoy listo Para cambiar miniaturas de nuevo Yo apenas estoy Yo estoy empezando Sí Sí, Gacho Está brutal Jorge Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos directos A hablar de cosas Y yo ni te presentaba Para todas las personas Que de repente Le dieron click A este contenido Y vamos a estar hablando Con Jorge Castillo Jorge es diseñador Ilustrador Tiene unas piezas salvajes Que estoy loco Por hablar de ellas Gracias Es la razón Por la que lo conseguí Pero antes de hablar De cualquiera De estos De estos temitas A mí siempre me gusta Empezar Conociendo un poquito La historia del invitado ¿Verdad? Que tengo al frente Así que hace tiempo Pero hace tiempo Que no he entrevistado Un borigua Uno de los de mis lit Así que estoy bien emocionado Estoy seguro Que por el acento Ustedes ya saben Que somos dos borigua Así que eso No hay más No hay más ¿Cuáles son esos inicios? Pero referente A lo que estoy haciendo ahora Fue lo primero Que yo aprendí De dibujo Chiquito Para atrás Para atrás Para atrás Bueno pues Realmente yo nunca Cogí clases de dibujo Yo aprendí Por mi cuenta Yo empecé Cargueando Me pasaba Como tú dices A las 3 de la tarde Ready Para ver la Chevy Ver Pokémon Dragon Ball Z Este Y lo que me pasaba Era dibujando anime Este Recuerdo que Mi mamá Mi mamá consiguió Este Unas ayudas Del gobierno Los sábados Daban unas clases De dibujo Ok Me llevaban para allá Para perfeccionarme Y eso Realmente pues Ese primer año Que yo estuve ahí Pues La persona Dibujaba brutal Pero No No enseñaba No Lo que más No sabía enseñar Sí Un montón Él tiraba un montón De revistas Nada A coger la que Más le guste Y Nada Carquen Dibujen El segundo año Empiezo con Otro maestro Y ahí Él me empieza a enseñar Que si técnicas De Más el grosor Del lápiz Toda la cuestión Ahí Él Me empieza a enseñar Lo que es Arte Bien surrealista Cosas Cosas Bien raras Low Y ahí Como que eso Me empezó a apasionar Como que esas cosas Son artes Bien raros ¿Qué edad fue esa Más o menos? ¿O qué año? Eso fue Yo tenía que tener Como unos 15 años Ya Cuando ya empecé A Sí Como unos 15 Yo creo iba Estaba Noveno Décimo grado Por ahí Más o menos Ok Vale Y nada Realmente Empecé así Pero No No es que veía El arte Me gustaba Pero no era que veía El arte Como algo Como que algo Bien serio Era como que Pues tengo talento Para hacer esto Pero no No es como que estoy Pensando en una carrera Yo llego a cuarto año Yo no sabía Qué hacer con mi vida Y mi familia Normal Normal Hay una fila Somos muchos Mi familia me dice Oye Jorge ¿Por qué no? No sé Te vas a Vas mirando algo Relacionado al dibujo Este Y nada Como que empecé A analizar eso Este Mi tía me dice Me habla de la escuela De artes plásticas En el viejo San Juan Yo no sabía nada Sobre la escuela De artes plásticas En San Juan Yo me tiro para allá Por eso de Pues está bien Para tener algo Para estudiar algo Y saber Qué voy a hacer Y entonces Nada Voy para la entrevista Estaba bien asustado Porque había Más de 100 o 200 personas En espera Ahí conmigo Todos tenían Habían Algunos que tenían Unas libras gigantescas Otros tenían unos carritos Con esculturas Yo venía con un Porfolio Que se yo Algo Como una biblioteca Si yo estaba Como que Estoy perdiendo El tiempo aquí Y Mano Fueron Fueron un montón Antes que yo Y a todos Los mandaban A coger seminario Para volver A solicitarlo otra vez Y ver si los ha aceptado Ok Inténtalo de nuevo Exacto Bien brutal Y yo decía Olvídate que a mí Regresa pero Pero con talento Más o menos Y yo dije Olvídate a mí Cuando vean lo que yo traje Como que no O sea No me van a coger Pues Voy Me dicen Este Hay como Cinco profesores Pero un jurado Bastante grande Creo que eran Cinco o siete Por ahí más o menos Me dicen Déjole Deja el porfolio ahí Este Quédate afuera Nosotros lo vamos a evaluar Y te llamamos Estuve esperando ahí Varios minutos Entro Y lo que me dijeron fue Este Que qué notas tenía Que si estaba bien En las clases Y yo Yo bueno No es que tengo Ah Porque yo estaba raspando Ahí en brutal también Me dijeron No tienes F Y yo No 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 tengo F Y ellos Pues te vemos en agosto Y yo hice ¿Qué? Ya Y mano Súper contento Ellos sí Te vemos en agosto Y ya Como que ya Este Lo que tienes que esperar Es la La carta oficial De que ya estás acá Súper Nos dan una lista Nos dan una lista Súper gigantesca De todas las cosas Que había que comprar Mi tía me acuerdo Que gastó un montón De chavos ahí Este Pasaron como Dos meses O tres más o menos Llega la carta Hasta los maestros En mi escuela Estaban locos esperando Que lamentablemente No me pudieron coger Y yo hice como que Ven acá Pero No habían dicho Esto Ni nada Tiempo después Pues No se va enterando De cosas Y pues Salió a relucir Que ese año Hubo mucha demanda Y pues Se estaba metiendo Mucha gente Apadrinando Mucha gente Allá adentro Y pues Pues yo fui Uno de los que Sabe Si tú no tienes Palas Echa para allá Sí, sí Entonces Pues nada Este De ahí me hablan De diseño gráfico Que yo no sabía Nada acerca De diseño gráfico Me dicen Mira Una amiga Me dice En altura Vos están dando Clases de diseño gráfico Y yo ¿Qué es eso? Y Empecé a A buscar Este Empecé a ver Y dije Pues mira Déjame tirarme Olvídate Ese primer año Digo El primero y el segundo También Yo no lo cogí Nada en serio Quiche Yo no sabía Hacer un cuadrito En Illustrator Yo no sabía Hacer nada Ok O sea Yo Yo estaba bien Trabajando Full Sí, sí Yo estaba Bien perdido En las clases Yo supe estar Horas Pedir un salón Un fin de semana Para estar Desde por la mañana Hasta por la tarde Para hacer Una cosa tan estúpida Que hoy en día Lo hago en cinco minutos Yo estaba bloqueado Y Nada Decido Darme de baja Este Me voy a A un college Para por lo menos Terminar Pero ahí sí Ya yo tenía hambre Ya tenía como Como que Ya estoy perdiendo Mucho el tiempo Como que Quiero coger el stun Un poquito más en serio Ok Entonces Lamentablemente A diferencia Del otro lugar Pues acá Pues no No sé Las clases No las sentía muy No sé No eran tan guau Las clases No sentía que estaba aprendiendo Entonces Pues ahí yo decido Por mi cuenta Hablar con los profesores Con cada uno Y hablarles claro De Mira Yo necesito Ponerme bien al día Con esto Yo necesito Que tú me des Toda la información Posible Para O sea Yo poder meterle Y ¿Sabes? Poder crecerle en esto Y mano Ellos Yo hice un acuerdo Con alguno de ellos Y me acuerdo Que yo terminaba El día allí Y entonces Esperaba que ellos Terminaran de dar clases Para entonces Yo sentarme otra vez Con ellos Estaba una y dos horas Cuando clases intensivas Y entonces Ellos me daban material Que era material de meses Se sentaban conmigo Me explicaban Este Y entre eso Y Youtube Ajá Youtube para mí Fue como que Lo que O sea Ese fue mi Mi maestro real Realmente Ese fue mi maestro Ok Ok Youtube Y Y nada Este Empiezo Empiezo a trabajar Trabajé Hice un internado En una agencia de publicidad Tuve siete meses allí Sin Sin cobrar Tardando de aprender Digan Siete meses Si Si yo pedí Era El internado Creo que era Me exigían como un mes Más o menos Y Yo quería quedarme más tiempo Porque era una agencia Súper buena Era una agencia internacional Tenía un cliente Súper grande Como McDonald's Tenía un palo viejo Estaba Tenía muchos clientes Y Y nada Quería seguir aprendiendo Yo hice esa propuesta De mira Aunque no me paguen Y pues Si Me dieron la oportunidad No No me pagaban Pero No 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 me molestaba Porque Sentía que estaba Estaba observando mucho Aprendiendo un montón Este Y nada Casi a los siete meses Pues ya ahí Me retiro de allá Y eso a buscar Empecé a trabajar En algunas imprentas Empecé a trabajar Por cuenta propia Y Hasta que Conecté con una marca de ropa Que había aquí en Puerto Rico Y empecé a diseñar para ropa Que realmente No lo dije al principio Pero mi meta era Pues crear mi marca de ropa Entonces pues Estoy con esta persona Y pues nada Aproveché Me puse al día Aprendí bastante Sobre Sobre Cómo se Meneaba eso Este Y qué más Pasan los años Me quité bastante De lo que era Todo tipo de diseño Ilustraciones Diseño gráfico Como que estuve un tiempo Que no quería saber De De nada Sobre diseño Como que sentía Que me estaba yendo Muy bien Y Nada Este Hace Regresé hace unos años Empiezo a trabajar Como freelance Trabajaba en otros Tipos de trabajo Que no tenía que ver Nada con diseño Pero pues tenía ese balance Y Ok Y nada Hace como Como dos años Más o menos Pues tomo la decisión De De coger Cómo que esto Más en serio Y Además de trabajar Diseño gráfico Pues Meterle bien fuerte A las ilustraciones Que son las que Tú has visto En En Instagram Entonces Cree ese concepto Y quiero Quiero llegar ahí Eh Porque Pues Los que no las han visto O sea Tienen que ir a verla Es una cosa Alucinante Quiero llegar a ese A ese Jorge Que se cogió las cosas En serio Pero antes Quiero echar un poquitito Para atrás Ok Yo no soy muy fan De Verdad Tirarle mierda A las escuelas Ni a las universidades Ni nada Pero Hay como una Como una noción Por lo menos en Puerto Rico De que Las universidades O las escuelas Que dan diseño gráfico A nivel isla No son muy buenas Eh Ya sea porque Los profesores No son muy buenos O porque no hay calidad Porque el que está enseñando De repente Lo tiene como part time Y no lo pone en serio Hay mil razones Y tú me dijiste Que no solo Tú estudiabas En la universidad Sino que te quedaba Hora extra Para extra aprender ¿Sabes? Eso se debe A eso mismo A la falta de calidad Que tiene la universidad O la falta de calidad Que tiene el profesor O sea que ¿Dónde tú crees Que está la piedra De tropiezo En la enseñanza Como se trata De diseño gráfico? Es que Por ejemplo Cuando yo empecé A estudiar A primera universidad Que yo fui Yo tenía Profesores Que hoy en día Yo me arrepiento De no haberle prestado Atención Porque eran personas Que tenían Unas experiencias brutales Y tenían unas ganas Bien fuertes De que tú aprendieras Yo tenía un profesor De tipografía Que el tipo Era un experto O sea una cosa brutal El tipo Yo creo que Él dijo que vivió Como cinco años En Tokio Hizo unos proyectos Bien salvajes Bueno y yo comí Yo me comí la mierda Este Él me decía Entra para el salón Vente Vamos a intentar Y yo acá Sí dale Yo voy ahorita Bueno hoy en día Yo me arrepiento Pero me arrepiento Que lejetras Ni que lejetras Y hoy en día Yo quisiera Bueno si yo me encuentro Ese hombre O sea yo le diría Bueno cuánto tú me cobras A mí por Por darme esa clase Y tú crees Que es una cuestión Sorry que te interrumpa Tú crees que es una cuestión De madurez De tiempo De que quizás Cuando Por lo menos en Puerto Puerto Rico Y hablo de mi experiencia Cuando tú estás entrando A la universidad Hay demasiado jangueo Demasiado vacilón Demasiado Mentalmente no estoy listo Para trabajar Mentalmente no estoy listo Para ser un adulto No sé si me explico Porque a mí me pasó igual Yo los primeros años Yo siempre he sido Una persona bastante disciplinada Pero incluso en toda mi vida universitaria Aunque he sido disciplinario Nunca tuve como esa Como esa hambre De comerme el mundo No fue hasta que me gradué Y como que me dio el cantazo De la vida real Que es como que ahora Yo estoy hecho un loco O sea tú me ves hoy Y hace 10 años atrás Era una cosa bien atrevida ¿Sabes? No sé No tenía visión No quiero estar tampoco Echando culpa Por ejemplo En mi casa Es que yo no Yo no tenía Como que esta visión Del arte En mi familia Pues todo el mundo decía No Que tú tienes talento brutal Que cuando tú seas grande Tú vas a Olvídate Tú Tú vas a tener un montón de trabajo Tú vas a ser alguien famoso Blablabla Pero Era como que Pues vas a terminar pintando Un canvas O algo así Pero No 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 había Nadie sabía Que había tantas ramas Acerca del arte Y Yo tampoco Busqué como instruirme con eso Entonces como que No sé No 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 sé La mezcla de la ignorancia No No sé No estaba nada enfocado Y Y mala mía Que me dijiste Lo de los Lo de los profesores Y la universidad No sé Este Yo Yo creo que es una mezcla También de Que hay Hay muchos Muchos jóvenes Como Yo lo fui O lo fuiste tú Que ya con esta ignorancia No quieren Bueno no quieren aprender No quieren No Están como que Ajá Si da Acaba Este Enseñame Los truquitos rapiditos Para diseñar Para yo irme Y entonces También yo pienso Que el profesor ahí Como que pierde las ganas De No sé De 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 dar De dar clases De enseñar Este También Como no está Ese apetito Del joven Este Debe ser Debe ser Difícil Porque Si yo me pongo Yo me pongo En los zapatos Del profesor O del maestro Y si el profesor Tiene Más pasión O más Hambre Para enseñarte A ti Y tú no quieres Aprender Pues dale Cinco o seis años Y ya el pana Nadie Y en adelante Porque Hay profesores Que están Cuarenta años Enseñando Y tú lo conociste Al año Cuarenta y dos Y un apestado De la vida Que no quiere saber Nada Pero es que No lo conociste En su pic En su momento En donde Lo conociste Después de cuarenta años De que todos los estudiantes Hagan lo mismo O muchos estudiantes Hagan lo mismo De no prestar atención Querer salir Temprano ¿Sabes? No es Me puedo poner en su posición Y puedo entender Por qué de repente Pierden la pasión Sí Entonces Este Mano Y también se tienden A quedar como Que es lo básico Este Yo te aseguro Yo conozco Muchos profesores Mano Que Sabes Se saben La biblia De illustrator De photoshop Este Pero una cosa ridícula Cosas que yo todavía Con los años que yo llevo Trabajando con estos programas Hay muchas cosas Que yo no sé Y estos panas Se saben un montón de cosas Y Yo pienso que se limitan De enseñar Porque Le están tratando De enseñar lo básico Y pues Se quejan Este No quieren escuchar No les importa Pero También tengo que decir Que Pues mano Tú te metes a un Youtube Te metes a un Domestika Encuentra las cosas A las millas ahí No tienes que estar Ocho horas Cinco horas Metido en la universidad Avanzaste Cogiste lo que Necesitabas al momento Lo ejecutaste Y ya ¿Para qué necesito También ir para la universidad? Pues Sí Y encima De eso Enseñar O sea Enseñar es un arte Enseñar Hay que saber enseñar Los profesores Cogen clases Para saber enseñar Esto no es algo Que tú de la noche A la mañana Ahora eres maestro O eres profesor Y yo creo que Y yo creo que pasa mucho En las ramas Del arte Y de la creatividad Pasa mucho En arquitectura También Que son Excelentes Tienen el skill Son excelentes Haciendo el trabajo Pero enseñando No tienen ni idea No tienen ni idea Cómo enseñar Entonces Hace falta Una persona Muy especial Para no solo Conocer Cómo hacerlo Si no No quiero decir Masticártelo Pero si no Hacer lo que Tú como estudiante Lo captes Lo entiendas Y a veces Vamos a coger Las matemáticas Por ejemplo Las matemáticas Hace falta un profesor Que te la haga O graciosa O entretenida Porque un Qué sé yo Un 98% de la gente Las matemáticas No le entran De hecho Tú lo puedes hacer Lo más chistoso ¿Cómo es? Tú lo puedes hacer Lo más chistoso posible Tú me puedes traer A quien sea A Chente Al que sea Ahí mano Y Y ahí se quedan Malo Malo Jorge ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? O sea ¿Qué hizo click Para que después De dos años Estudiando Y te quitaste Hiciste otras cosas Y trabajaste En otro mundo Y regresaste O sea ¿Qué cambió? ¿Por qué mentalmente Dijiste No, esto se acabó Vamos a meterle Pues mira En cuestión de diseño gráfico Pues ya hace tiempito Ya lo estaba haciendo Bastante serio Pero Me gusta El diseño gráfico Como tal Hacer branding Me encanta todo eso Pero A mí me encanta dibujar Me encanta hacer Cosas raras Experimentar con el arte Y pues como que Quería llevarlo a otro nivel Entonces No sé No sé Me sentía como que Vacío No sé Este Mi pareja Mi pareja me decía Jorge Este Ponte a crear cosas Mano Tú haces unos dibujos brutales Este Ella me decía Que hiciera cosas Relacionadas A los hongos Que Eso es algo Que Que yo vengo dibujando Desde Guau Yo creo Desde que estaba Como en décimo grado Siempre añadía Como un honguito Entonces Otras personas Me lo habían dicho Pero No sé Yo como que Como que lo Como que lo ignoraba Como que no le daba Mucha atención Pero no sé Por qué rayo No me pregunte Yo siempre hacía Hongos desde Bien chamaquitos Como que los añadía Mis dibujos Y entonces Mi pareja Pues me decía Como que Mira No sé Como que hasta algo Con eso Y Luego de eso Conozco Una persona Que hoy en día Super pana mío Este Él es tremendo artista Y O sea Él tiene una experiencia Super cabrona Entonces Hablando con él Estoy hablando Como que Qué rayos puedo hacer Hasta que llegó el punto De la cuestión De los De los hongos Ok Y Y nada Este Como que Él me Él me dice Mira mano Hay que O sea Para uno perfeccionarse Hay que dibujar Todos los días Hay que tener Una disciplina Con esto Se pueden lograr Estas cosas Mérate esto Mérate fulano de tal Me pegó a enseñar Como que Mira Estas son las personas Que están como que Dándole bien duro a esto Mira lo que ha logrado Este Mira lo que he logrado yo Este Y mano Como que eso me pegó Como que a correr Bien fuerte en la mente Como que Dice como que Guau Como que Como que toda esta gente Ha logrado hacer estas cosas Han llegado a estos países A hacer estos trabajos Han trabajado Para estas marcas Este Y me pegó a volar la mente Bien brutal Y yo dije como que Para el carajo Al otro día Eso fue Un día por la noche En mi casa Y al otro día Ya yo estaba con el iPad Ahí Dibujando por y para abajo Viendo clases en doméstica Sobre Relacionado entre La ropa Este Artes similares A lo que yo hago Entonces Mano lo cogí Lo cogí bien serio Me encantó Como que Todas esas cosas Que él me habló Y Me hizo cambiar La mentalidad por completo Y hasta el sol de hoy Yo estoy bien en serio Con eso Yo trato de De dibujar Él me decía A mi hermano Trata de dibujar Todos los días Aunque sea una estupidez Pero para que tengas La disciplina De De ir metiéndolo Y cogíndolo más en serio Seguir evolucionando Este Poquito a poco Vas a ir Como que cachándole A A tu estilo Y Realmente eso fue Como que lo que me 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 hizo como que Despertar Y ver que también Como que Si Si seguía así Si seguía con esa disciplina Seguía metiéndole Como que Podía vivir de esto Podía lograr cosas Bien grandes Este Con Haciendo esto Y pues eso Eso me cambió Bien brutal Y en este Hablando un poquito De Del medio Sea El arte digital Sea la pintura Sea la acuarela Que he visto Trabajos que has hecho En acuarela Sea murales Por ejemplo Canvas Por qué Por qué digital Por ejemplo Y por qué no Murales O por qué no Otro tipo de arte Quizá Más grande O más pequeño O sea que Que tiene lo digital Que te llama la atención Porque lo que quiero Es tratar de hacer La conexión Del digital A la marca De ropa Que es lo que Lo que estás haciendo Ok Pues Realmente No sé Este Me llamó demasiado Como que Pues como se vean Los colores Este Como que Esa flexibilidad También Que te da Verdad que Trabajar por ejemplo En un iPad Te da una flexibilidad Que no la tienes Cuando estás dibujando a mano Que es como yo siempre he dibujado Y este Y realmente fue eso Entonces Como que quise experimentar Yo siempre veía gente Que estaba Que había evolucionado No quiero decir Que el lápiz Eso está Como que Viejo Este Que eso ya no se usa Porque no Al contrario Eso está súper cabrón Y yo todavía lo sigo haciendo Pero Seguía Seguía viendo personas Como que Ok Le metemos al lápiz Le metemos a la pintura Pero Vamos a brincar Para otro nivel Que es lo digital Y pues como que Quise Quise meterle a eso Quise experimentar en eso Y me encantó Aparte de Pues sí Que tiene una flexibilidad Bien brutal Este Ajá Eh Antes de llegar Vamos a llegar Te lo prometo Que vamos a llegar A la A la A la ropa Pero antes de llegar A la ropa Quiero hacer un pequeño paréntesis De Porque Estás hablando De Del dibujo A lápiz A mano Antes de lo digital Antes del control Z Antes del on do ¿Sabes? Yo también Obviamente soy de esa época En donde de repente Yo hacía un dibujo Y Seguía metiéndole detalles Seguía metiéndole detalles Y llegué a un punto Que si no sabía Cuando parar Cagaste el dibujo Porque le metiste Demasiado detalle Bien brutal Y en tu cara Puedo ver Que también te pasó Así que La pregunta es ¿Cómo tú sabes Cuando parar? Obviamente ahora Con el iPad Son layers menos Borras Das control Z Y no pasa nada Pero Antes de que viniera Lo digital Cuando Por ejemplo Cuando haces piezas En acuarela Que son a mano Cuando haces piezas En carbón En lápiz Como tú Como artista Dices ¿Sabes qué? Yo creo que la pieza Ahí ya tiene suficiente Vamos a dejarla quieta Pues mira Te voy a ser bien sincero Yo creo que yo nunca sé Cuando parar De verdad Mano Todavía está Sí A estas alturas A mí se me hace bien difícil Bien difícil Este Tiene que acercarse A alguien Y decirme Espera Ya Detente Si Ya Déjalo así Este O Hay veces que sí Que como que puedo determinar Como que Mira ya Pero Se me hace bien difícil Bien difícil Bien difícil Y Y ahora tú Diciendo lo de Lo del lápiz Bueno Eso Eso era algo bien malo Que yo tenía Cuando Chamaquito Y ya Grande Mucha La mayoría de las veces Yo no terminaba Dejaba Me dibujo a mitad Ah En serio Sí No sé Este Como que Yo me presiono Yo siempre me presiono Yo siempre he sido una persona Que me presiono demasiado Yo me meto un estrés Brutal Este Puede estar quedando brutal Para los ojos de todo el mundo Pero Yo quiero más O sea Yo necesito Como que romper Mi límite Como que Yo necesito Brincar Brincar Esa línea Este Para yo sentirme Como que Porque Ya Aquí Ya 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 estoy bien aquí Y este Y de hecho A Maquito me pasaba Que entonces Yo veía gente Que le metía Súper brutal Y Yo quería Como que Hoy Llega a ese nivel Entonces me frustraba Mucho Este Y pues terminaba frenando Y ahí se quedaba el dibujo Es que la comparación Es lo peor que hay Mano No hay No hay break A mí me pasaba mucho Fíjate Yo era al revés Yo Le metía heavy Podía estar Tres Cuatro Hora Cinco Hora Feliz En mi cuarto Tranquilito Con el culo sudado Porque así Un calor Cabrón Me levantaba Yo era como que Lo veía así Y decía Te sigo ahorita Iba Me comía algo Regresaba Y es cómico Porque Yo notaba cosas De bien chamaquito Que ahora además adulto Son tácticas de dibujo Y yo las hacía Por ejemplo Yo me iba Y cuando regresaba Yo notaba que obviamente Lo veía con ojos frescos Con ojos nuevos Y eso era como un truco Que yo tenía Que era como que Una vez yo estoy como que Medio trancado Yo lo dejo Y lo veo ahorita Y definitivamente Lo veía como que Esta mano se ve rara Este cachete se ve weird Y seguía modificando Y modificando Pero si me pasaba Y me pasó varias veces Que Que piezas Que yo entiendo Que eran al api ¿Verdad? Carbono Que si tú borras La puedes cagar Y se ve feo Y no hay There's no coming back Piezas que me estaban quedando Bien hijas de puta Terminan bien jodidas Porque Porque el iris Yo pensaba que tenía Un poquito más de brillo Y borré mal Fua se jodió la cara Con todo eso Porque Perdida Perdida por completo Era como que Ya no puede ser No puede ser Te entiendo mano Te entiendo bien cabrón Si yo a veces Vení y le tiraba Mira con el lápiz El problema era Que entonces Si te pones a borrar mucho Pues entonces Pegas a ver como que Unos layers Bien claritos Este Si no no De lápiz Pegas la línea En el papel Pegas y borraba mucho El papel empezaba A difuminar Si empezabas a ver A través del papel No horrible Horrible Y si no era Este por ejemplo Yo me acuerdo Que yo empecé Con la fiebre De Yo empiezo al api Y después pegó Con el sharpie A pasarlo Con calmita Estuve horas Haciendo el dibujo A pasar ahí Mano Y el sharpie Me cogía para el lado No tenía pulso Me quedaba ahí Como medio virado Ay yo decía Mira para el carajo Tirar el papel Y ya no voy a dibujar Más nada hoy Se acabó Se acabó por hoy Si El sharpie es una jodita Porque el sharpie Tira tinta Y si no la controla La línea que tú tiras Empieza a esparcirse Y coge para los lados Y eso es Te jodita Horrible Horrible Yo recuerdo que Ahora que estamos hablando de esto Están las memorias Pero mira Entrando a todo lo que va Yo recuerdo que yo tenía una libreta Que era mi libreta Como de portafolio Que era donde yo hacía mis dibujos bien cool Que si Todos los animes que yo hacía Que se yo Y recuerdo que de más chamaco Yo sabía Que Yo iba a meter la pata Y iba a equivocarme Y yo sabía que había Cierta postura Y ciertos ángulos Cuando empecé a dibujar en perspectiva Y empecé a dibujar En otras cosas Que no era como que De frente Pues yo sabía que yo tenía que Yo no podía De cero En el papel Yo tenía mi libreta Y papel Es random al lado Que era donde dibujaba Practicando Para una vez Ese 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 dibuja Como en ¿Verdad? Como en outline En práctica estuviera Pasarlo Al papel original Que hoy día Obviamente Eso tú lo haces En el iPad Y lo haces Encima Y no pasa absolutamente nada Exacto Pero Pero way back then Cuando no había Control Z Era como que Bueno pues Hay que Hay que practicar Sí Exacto A dañar un cojón Al de papel Oyes 100% Sí Este Quiero hablar de Ya acercándonos más A la verdad A las piezas que tú haces Y al estilo tan particular Que tienes Me gustaría hablar de tu estilo Ok ¿De dónde sale? O sea Es Es algo que Lo has trabajado Poco a poco Es algo que viene Con el tiempo O sea Es un estilo muy particular Muy psicodélico Los colores son Una combinación Muy CMYK O sea Me gusta mucho Cómo Coges tus colores Actually Me gustaría En algún momento Durante esta conversación Que me digas Cómo coges tus colores Porque yo soy fatal Para colores O sea Yo me voy Complementario Y Triad Y ya O sea Yo soy Pero malísimo Malísimo Para coger colores Pero antes de llegar a eso Me gustaría hablar un poquito De tu estilo Porque creo que es un estilo Bastante particular Muy cool Que de repente Cuando uno ve una pieza Puede identificar Que ese es Jorge Que yo creo que es lo que uno ¿Verdad? Todo artista O todo diseñador Eso es lo que quiere Que te identifiquen Por tu ¿Verdad? Por tu obra So Háblame un poquito De tu estilo ¿Crees que tienes estilo? ¿Lo conseguiste? ¿Lo modificaste? ¿Es una mezcla De varios estilos? Háblame un poquito De De dónde Pues algo Que se fue desarrollando Este Yo empecé Por ejemplo Cuando empecé A hacer Como que Artes y diseños Como que bien Bien surrealistas Cosas Grotescas O cuestiones así Era bien diferente A lo que A lo que yo estoy haciendo ahora Yo pues Este Mano Mirando muchos artistas De afuera Muchos artistas De aquí Este Como que Cogiendo un poquito De cada lado Este Viendo Referencias Eh En internet Eh A mí me gustaba mucho Eh Yo no sé si tú llegas A tener estas cartas Eh ¿Cuáles? Como que bien noventoso Este Se llamaba Se llaman Este De garbage Eh Pale kids Si no me equivoco Eran unas cartitas Entonces salen como unos nenes Con las caras grapadas Este Las caras cosillas Sí Este Le faltaba un brazo Entonces el nene ríéndose Sin el brazo ¿Verdad? Era bien creepy Yo me acuerdo que mi mamá Me regaló esas cartas Y yo estaba como que Diablo Bien fascinado Y mi mamá me decía Como que Carajo tú estás viendo ahí Bueno Como que yo te compré esto Yo no sabía que esto era así Este Ajá Pero Sí Como que es Esas cosas Me llamó mucho la atención Este Ver muñequitos Como que Que se vieran un poquito Macabros Este Entonces Como que cuando juntas Todo eso Pues Voy creando esto Eh Me encanta Ver las personas Que hacen murales Mano Hay unos artistas Que hacen cosas así Esta mezcla de low grow Eh Cosas bien surrealistas Empecé a ver Diferentes Diferentes estilos Este Y poquito a poco Pues me fui como que Adaptando Fui como que buscando Como que mi Mi estilo Pero Para mí yo Yo me considero una persona Que O sea Yo sigo aprendiendo Yo sigo aprendiendo Poquito a poco Voy desarrollando Voy creando cosas nuevas Este Yo pienso Todavía me falta Me falta Todavía Me gusta lo que estoy haciendo Pero sí Este Todavía me falta Siento que me falta más Mira Mira Háblame de los colores Yo Te lo voy a admitir Mano Me da mucha vergüenza Decirlo Soy muy malo Cogiendo colores A menos que no sea Azul y naranja Que son complementarios Yo soy Y negro y amarillo Que es como Bombo Pues yo soy fatal Para coger colores Y de repente Ver tus piezas Que son unas piezas De nuevo Que están muy bien Trabajadas Con unos colores Muy brillantes Muy espectaculares O sea No Cómo 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 llegaste ahí Fueron clases Fueron masterclass O sea Tienes algún cheat code Tienes Yo no sé Unas combinaciones Ya escogidas Como cualquier artista Que es como que Tú go Cuando vas a Escoger colores Como How do you do it Cómo lo haces No te sientas mal Yo Yo me he tenido que joder Mucho Para ir Cogiéndole el piso Y todavía Y todavía Pasa un dolor De cabeza Manos Yo antes de De hacer la pieza Final Yo le he puesto 20.000 Combinación de colores A A mi arte Este Ok Mira Este Una mezcla de nada Aprender mucho He visto muchos Videos sobre eso Muchos videos Sobre eso Este Panas que Que me han dicho Estas técnicas De Mira mano Vete Mantente Con Más o menos Crea Con Una paleta tuya Para que no te estés Rompiendo la cabeza Eso Trato de hacerlo Este Pero al final Lo que termino haciendo Es que Busco Como que Ok Este arte que voy a hacer Me da Este feeling De De verano Este me da Este feeling De Frío Entonces pues Busco Busco paletas De colores Entonces pego Ok Pego a combinarla Pego a combinar Pego a combinar Me mantengo como Wow Este A veces Tres Seis Seis Ocho colores Sigo jugando Y entonces Ya cuando me está Llamando la atención Esos colores Este Pues entonces yo digo Ok Vamos a traerlos acá Al canvas Y vamos Vamos a pegar a jugar A ver Que 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 color Le iría mejor En En que parte Este También Otra cosa Que me pasa Es que No sé Me vino Un No sé Me vino una musa Para crear Para crear Algún tipo De diseño Y rápido Me vino el color Por ejemplo Verde Que el verde Acapara aquí Y no sé Como que en base A ese color Como que Va surgiendo Todo el arte Una cosa bien loca No No sé Cómo No es como Que yo hago Una técnica Así Como que Ah Dios mío Este Con este Voy a crear Esta fusión De No es Ajá Si es más Como que a gusto Y tienes Tienes paletas Que son Tuyas O sea Paletas To go Que ya tienes En Procreate O en Photoshop Que es como que Estas son mis paletas Favoritas Y entre esas Juego O las evitas O Porque si He visto Como un CMYK Feeling Que Que es recurrente Mira Sinceramente Ha sido más Inconsciente O sea Yo todavía Hasta el otro día Estaba como que De H ¿Cuál es Cuál es ese Pantón Que esa paleta De colores Que debo de tener Aquí Este Para seguir Usándola Frequentemente Y si Este Hubo un momento Que me di como que Cuenta de Coño Si me la estoy Repitiendo como que Estos colores Este Que si Violeta Rosita Este Amarillo Este Hay Hay varios colores Que si Como que se mantienen Y pues si La meta es como que Mantenerme Tener como que Ese patrón de colores Y romperlo De vez en cuando Pero si tener como que Esa paleta Pero ahora mismo Pues no No te puedo decir Como que tengo Fija una paleta Como que Sigo Sigo mezclando Sigo Sigo jugando Con los colores Todavía Hablando un poquito De 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 ilustraciones De colores Pero ahora más De piezas Háblame de Deidad Cafeto Que es Si no es Mi pieza Favorita Tuya Es Es la O sea Está entre esa Y la de Sanse La de Sanse Está Espectacular También Pero Pero esa deidad Me encanta O sea Es 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 espectacular Tiene todo Tiene colores Tiene perspectiva La vi en Vejans Y vi el The making Los sketches Antes Si papi Yo estoy preparado Estamos ready Los sketches Me encantaron La perspectiva Los elefantes Me encantan El café Yo soy super fan Del café Así que el hecho De que hay una greca Y las tacitas Que están No todo O sea A mi la pieza Mamón de la pieza O sea Me encanta Pero Pero sé que tiene Como un génesis Y tiene una razón Háblame un poquito De esa pieza Pues mira Al igual que tú Este Aquí en mi casa Somos super fanáticos Del café Aquí no podemos Comenzar el día Si no hay café No podemos hacer nada Si no hay café Eso está bien Eso está bien Así que no se hacen las cosas O sea Si Tú tienes que entender Que si no hay café Mira No No sirve más nada No No Pues Pues mira Este Yo Yo quería hacer algo Como que Que se vinculara El café De alguna manera Y entonces Como que me puse A darle mucho casco Y yo dije Ya lo mano Este La cultura puertorriqueña A pesar de que La greca no es nativa De aquí Eso no se inventó aquí Este Bueno Más del 50% De los puertorriqueños Tienen que tener una greca Tú puedes tener La máquina más cabrona En tu casa de café Pero Yo tengo dos Una chiquita Y una grande Todos tienen que tener Una greca Guardada en un gabinete Y la sacan De vez en cuando 100% Y este Te pregunto Y no sé No sé si sabes ¿De dónde De dónde vino? O sea ¿Dónde se originó la greca? La greca La greca Si no me equivoco Cuando hablo de mierda Este Tengo entendido Que fue en Italia No No Eso es de aquí Olvídate Me voy a los puños Me voy a los puños Con el que sea Eso es de aquí Bien cabrón Que Italia Ni que Italia Bien cabrón Pues 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 nada Pues quería como que Yo dije Ok La greca es algo Como que bien esencial Este De aquí del puertorriqueño Yo tengo que meter la greca En algún lado Y entonces Dijo Ok El café ¿Qué más hago con el café? Quiero Quiero representar el café Como Como un ser supremo Una deidad Y este Ya anterior a eso Yo había hecho algo similar Una deidad No sé si la llega hasta ver Como una Como una mujer Como color Sí la vi Que aquí tiene como unas gafas Exacto Tiene unas gafas así Bien grandes Pues En base Pues en base A A ese arte Por ese arte Pues yo dije Coño me gustaría crear Como una colección Ok Como otro Este Como otras deidades Así Entonces Este Pues Quise como que Coger ese estilo De ese arte Y pues Pero tratar de llevarlo A otro nivel Como que Ok Yo necesito mejor al este Entonces Metí el café Gracias Gracias Eh Pegué a buscar Informarme bien cabrón Del café Porque a mí me encanta el café Pero no es que Yo soy el El experto De la vida del café Entonces Descubrí que El Que el El arbusto Donde nace el café Dicen café Ajá Este Ah De nace la cereza Toda esta cuestión Entonces De ahí es que Que pues Entonces que le pongo Dicen café Vale Entonces Como que el nombre También lo encontré Me gustó mucho Entonces pues De ahí pues sale Yo ponerle Yo no quería Que tuviera cara Al igual que la Que el que yo había Hecho de la mujer Anterior Este No quería que tuviera cara Que Que fuera como Que otra cosa En la otra Yo había hecho Como un smiley face Con Un honguito Smiley face Y pues acá Pues quería hacer Algo diferente No quería volver A repetir lo mismo Y dije Mira Porque no le metemos Como que las hojas Del arbusto Algunas cerezas Este Y pues si Nada Quería representar Eso Como que Como que el café Como que Endiosar el café Por llamarlo De alguna manera Este Y pues aquí Manos Todos los boricua Nosotros Para comenzar el día Necesitamos café Para Después de comer Necesitamos un cafecito Para bajar la comida Un café El coffee break Si Exacto El coffee break Ahí Para relajarnos Está el chilling Ay ya salí del trabajo Coño Dame un cafecito Y saltar en el balcón Aquí Mirar para el carajo Este Yo después de esta entrevista Ya tú sabes Para donde voy Cafecito Cafecito Pero si Este El café Te pregunto Ajá Te pregunto Y no me quiero ir Por un rabbit hole Que la gente No entienda nada Pero ¿Tiene algún café Favorito? ¿Algún grano favorito? Este Pues mira A mí me gusta Mucho Eh Yo ahora mismo El que estoy bebiendo Es el El Creo que se llama El areño Que el empaque Es como Bueno Y Manos Me encanta mucho El de El de Roby El de Draco Ok Ok Ese me gusta mucho Tampoco es que yo soy el más He probado mucho Ahora mismo no me acuerdo los nombres Este No 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 los No los compro así Como que De De traerlos para casa Pero si Este Si voy a ir a un coffee shop O algo así Pues me gusta como que experimentar Sabores así Diferentes Pero si Esos son los que Pues yo soy super fan Yo soy super fan Tengo mi maquinita Como todo un psycho Tengo mi grano Tengo mi grano Que lo muelo A un A un número Por un tiempo particular I'm that kind of snob Y te recomiendo Deja ver A mi mi favorito es Donpello Ah Hace ya como Hace ya como Tres o cuatro años atrás Que Que hay muy pocos Que se le acercan Y se le acercan Y los pruebo Y que se yo Pero To go To go Casi que toda la semana Es el que yo compro Donpello Es muy bueno Nosotros Nosotros Aquí en casa Nosotros Hicimos un grupito Hacíamos un grupito En verano Y nos íbamos Que si Para rincón Que se yo Y un pana Lo compró Mano Súper cabrón Y estuvimos un tiempo Comprándolo Pero No sé por qué razón Pues terminamos Comprando después otros Como lo hiciera más cariño Es que no es tan fácil De conseguir Yo tengo como su Como sus lugarcitos Diferentes Donde lo consigo Pero También no es Como que es demasiado Fácil de De conseguir Pero entonces Estabas hablando De 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 la pieza De la deidad Esta pieza Fue la que inició El merch Lo de las camisas Si Si Con esta pieza Como que fue Tanta gente Que le gustó Sabes Había mucha gente Escribiéndome Este De hecho una camisa Quiero una camisa Quiero una camisa Y yo dije Como que Wow Ya Ya es hora De De tirarnos la misión Toca Si Ajá Vamos para el carajo Y esa misión Por lo Por lo que vi O por verdad Por los reels Y demás que vi Las imprimiste Acá O sea Las hiciste a mano Y tenías una cantidad En stock ¿Cierto? Si Si Yo quería que fuera Como que Full Puerto Rico O sea Yo quería que todo fuera hecho acá El arte es acá Este Y Fue hecho en serigrafía Que fue Una experiencia Super cabrona Para mí Porque Yo no Yo nunca había Yo no sabía lo que era Sabía lo que era serigrafía Pero no lo conocía Del todo Entonces fue como una experiencia Completa Fue una experiencia brutal Como que ver Cómo es el proceso Este Pasé de la sabrosura De primero dibujarlo En Procreate Y después que me dijeran Mira hermano Tienes que vestorizarlo Porque para la serigrafía Pues Se debe vestorizarlo Y pues Tuve que pasar Con esa sabrosura Este Diacho Eso estuvo Esa pieza está complicada No 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 Eso estuvo Guau Lo hice en En fresco En adobe fresco Pegar a trazar Todo eso A dividir los colores Eran No sé si lo llegas a leer En el Vihens En el proyecto Este Yo puse que eran No me acuerdo si eran 35 32 colores En total Están 30 y pico Y Tuve que reducirlo A 7 colores Que era el máximo Que De color Que me permitían allá Y pues Eso fue otra misión Guau Pero sí Y te pregunto Ahora mismo Tiene Tienes piezas a la venta Tienes camisas en stock Las estás vendiendo De esa manera Las estás vendiendo online Si alguien Quiere esa pieza ¿La puede conseguir? Eso fue un límite De dicho Háblame de Del merch Pues mira Este Por ahora Estar Las piezas Hasta que duren El merch Que tengo ahí Todavía Me sorprendió mucho Porque yo tenía No tenía Mucho miedo Porque pues Yo realmente Yo no soy Nadie conocido Todavía Este Y entonces Papi Deja que este podcast Salga Vamos a ver Yo espero Yo espero Pero 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 si este Yo Por la cantidad Por la cantidad De colores Que era Pues Ellos me exigen A mí Una cantidad X cantidad Si una mínima Si entonces Pues bueno Para mí Para empezar Pues era un montón Y Claro Me acuerdo Que pues nada Todo el mundo Puedo decir Y la ha hecho Para el carajo Dale Zúmbalo Yo lo tiré Embarrado Y yo dije Yo me voy a tirar Esa cantidad De camisas Y dije Pues ¿Cuántas fueron? 144 camisas Uy papi 144 144 Wow Y Y mano Me acuerdo Que hice Un Un Pre-sale Me acuerdo Que lo promocioné Este Y puse Que Todo el que La separara Todo el que La comprara Pues que Tenía que recogerla En un coffee shop Que era 404 En Cagua Súper bueno Ajá Muy duro Lo recomiendo Y entonces Ah Acerquita el turado ¿Verdad? Ah Ese Es que ellos tienen dos Está ese Y está uno En el pueblo Este Pues Ah El pueblo Es verdad Es verdad Y súper duro Mano Café Todo El ambiente Súper cool Súper nice Y pues nada Ellos me dieron La oportunidad De De poder Presentar Como que Mi propuesta De merch Allí Este Mano Nadie Me Me separaron Como dos o tres personas Ok Ok Y yo estaba Súper embarrado Yo decía Ya Está acercando el día Y Nadie ha comprado Y yo Qué caras Voy a hacer Con todas esas camisas Ajá Y pues Mano Me sorprendió Cuando llegué allá Pues Siguió llegando gente Vino mucha gente Panas míos Familia A apoyar Pero Adicional a eso Pegaron a comprar Gente que Que yo no conocía Que llegaba allí Sí, sí Que llegaron a consumir Y de momento Adiós ¿Qué es eso? Porque yo puse Este Yo me prestaron un televisor Y entonces pues puse El video que yo tengo Que es en el proceso Del arte Ahí se pegaron la gente Se formó la filita Este Vendí par de camisas Y yo estaba como que Ok Se vendió Se vendió Alquito Ok Ok Y mano A pesar de De que yo Yo tenía esa preocupación Mano Se ha vendido Súper brutal ¿Sabes? Se ha vendido Una cosa brutal Este O sea Ya yo he vendido Muchísimo Más de la mitad Ya Ya queda Ya bajó bien brutal Ya hay poquitas Ok Ya por lo menos No nos vamos a ir negativos Sí, sí Este no Ya Ya yo estoy Ok Te pregunto Tengo dos preguntas La primera Asumo ¿Verdad? Que por lo que estás diciendo Esa parte De la cultura De pop-up shop Que es que cojo una tiendita Y la pongo en un coffee shop En un lugar de ropa O en algún lugar En donde de repente Hayan personas pasando Hayan tráfico Presumo que esa parte Es bien importante O sea En este proceso No se te ha ocurrido De repente Digo Y estoy hablando Como los locos Pero Volverlo a hacer En algún otro coffee shop Que te dé el espacio Don Juan Yo creo que hace algo así Con 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 los creadores O los creativos Un tiempo No sé si ya lo está haciendo todavía Pero No sé No has pensado de repente Abrir un segundo Un tercer pop-up shop En algún otro lugar Full Full Se supone que Que pues Estos meses pasados Todo este año Pues hubiese Se supone que Tenía que ir para muchos eventos Pero pues Contratiempos Surgieron muchas cosas Y pues Me frenó Pero además de ese Yo hice Uno en Puse una carpa En la calle Sierra En San Dulce Este También Una experiencia Súper brutal Este Conocí a un par de artistas Súper cabrones Este Hice contactos Allá Se vendió La camisa Se vendieron los stickers También Porque adicional a eso Pues también tengo Los stickers Este Los stickers están bien duros Yo iba a esperar Al final de la entrevista Para enseñarlos Pero ahora que estás hablando De los stickers Me llegaron Ah Está bien salvaje Dejame ver si se vende desde ahí Ah Está este Que es el de El de la deidad Sí Cabrón Este del honguito Me mata Ah El de taco El taco Tiene un taco Bueno ese Ese yo lo hice Primero Yo creo que yo tengo Una foto por ahí En 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 instagram Pero ese yo lo hice Hace años En una libreta Ahí Aburrido Ok Y lo pinté Con unos charpies Ahí Digo Con unos Prismacolor Que tenía Ok Y pues nada Creando Así Para los stickers Pues ahí dije Déjame meterle este cabroncito aquí Mano Ese gustó Pero con cojones Ese fue un otro Está brutal Está durísimo Durísimo Yo mira Jamás pensé Mano Como que La gente Ahí Pidiéndolo por montones Ay El otro Que gustó También mucho Fue el de No sé si lo oí hasta ver El del aguacate Ay El del aguacate Está genial Porque es como Es como un jesucito Con Ajá Sí porque Mano Eso es como que Bien esencial En los platos de nosotros Es como que Hay un aguacate ahí Por favor No Tíralo aquí al lado En los platos En los platos de nosotros Y en los cuadros De las abuelitas En la casa O sea Es verdad Eso está en todos lados Es verdad Es verdad Y lo triste que es Cuando te sirve el plato de comida Te jaltaste Y miraste para el lado Y lo viste ahí Y se te olvidó Y así Muerto de la risa Frío Como que Me olvidaste Me olvidaste Es como una falta de respeto Al aguacate Sí Sí Y pues sí Pues quise Hice hacer eso Y eso también Pues fue Se vendía súper cabrón Quedó duro Quedó duro Te pregunto Si la gente Que está viendo este contenido Ajá Ok ¿Quedan camisas todavía? Quedan Quedan Sí Quedan Ok Si la gente Que está viendo este contenido Quiere conseguir una camisa ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo lo hacen? Pues Yo tengo Mi tienda online Que está en mi Instagram Está en el barrio Cuando le das click En el barrio Te va a salir Dos opciones O ver el portfolio O entrar al Ay Dios mío Este A mi tienda online Y pues ahí las vas a encontrar Cualquier cosa también Al DM En confianza Me pueden escribir Y yo les explico Les envío el link Pero si quedan Hay algunos sites Que ya Se fueron a pique Este ¿Cómo cuál? Creo que 2X se fue Full Se fue Small Se fue A la pata Este Y si no me equivoco ¿XL quedan? Esas creo que quedan Bien poquitas También Esas me quedan Bien poquitas Ah bueno pues Sácame una parte Que esa es la mía Dale No me extraña Que 2X se haya ido Porque aquí Somos todos gorditos Aquí Los machos Son todos bien gorditos Y las chamaquitas Son flaquitas Así que no me extraña Que los dos extremos Se fueron Nada eso Eso Que quiero una Eso es por Eso es Por la moda ahora Del oversize Ahí Que las cogieron así Ah pues Si 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 Ahora Son muy gorditos Aquí Mucho aguacate Pero si Pero si Quedan Pocas Pero si Pero quedan Quedan todavía Dale Pues yo lo que voy a hacer Es que aquí En algún lugar Voy a poner el link Para Para la tienda Yo espero Que mi editor El que está viendo esto Que te estoy viendo Pongas el link Y nada En la descripción También va a estar Así que Ya saben Que te pueden escribir A Instagram Pueden buscar el link En la descripción O pueden entrar A tu A tu página web Mira Háblame de este pana Ajá ¿Qué quieres que te cuente De él Que te llama la atención Pues hermano Lo primero Que me llamó la atención Es que lo tienes Como Como si fuera el logo De Verdad Del estudio Sí Pero Por lo que me has hablado De que te la pasas dibujando Honguito Creo que vino La ilustración Antes de pensar En esto es un logo Pero Teniendo en consideración Que todo lo que hace O hay Hongos en todos lados Pues quiero saber Qué es la que con él Y por qué tiene Gafitas de 3D Pues mira Este Primero La Yo este Le quise poner Hace tiempo Como que Tratar de buscarle Una definición A los A los hongos No simplemente Porque yo los añadí Ahí ya Quería como que Llevarlo ya Más a otro nivel Este Empecé a estudiar Un poco más los hongos Hay miles y millones De hongos en el mundo Y Encontrar algo En particular Que me llamó mucho La atención Es que Hay hongos Que Nacen En Bueno En lugares bonitos Y hay hongos que nacen Como que Sin cojones me tiene Yo voy a nacer aquí En esta área Bien cómoda Y bien hostil Este En el choneto de la basura Si no No me importa Yo voy a nacer aquí No me importa un carajo Entonces Como que Aunque sea un área Como que bien hostil Bien difícil Para uno Mantenerse vivo ahí Ellos nacen ahí Y entonces Como que me siento Identificado De que La vida me ha metido Un par de galletas Bien cabronas Y las he pasado Bien difícil Y con todo eso Pues Me he puesto mis pantalones En mi sitio Y Y voy para adelante Sin importar los obstáculos Entonces Eso es como que Mi definición De 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 los hongos Solo que Como que Ese Que ¿Qué tú me estás Queriendo decir Que este honguito Eres tú? Básicamente Sí Oye Está bueno Pero Pero Porque tiene gafitas 3D Ok Aquí te voy con las gafitas Este Artes son Como tú dices Bien colorido Bien colorido Este Son cosas bien Bien surrealistas Son un viaje total Sí Y pues Como único Tú lo ves Con esas gafitas 3D A través de esas gafitas 3D Es que se ve Todo Todo ese viaje Surrealista Que Que yo hago Ese fue como que Si no lo ves normal Exacto Por esas gafitas A través de esas gafitas Es que se ve Todo ese viaje Por eso fue que Le quise poner Como esas gafitas 3D Está cool Está cool Me Me gustó Y Y tiene Tiene ciertas cositas Que Está chévere O sea Es sencillito Es cute Es fácil de recordar Este Está cool En verdad me gustó Quise que fuera algo Como que sencillo Este Que se viera Es verdad que Mis artes son bien elaborados Pero así como me gustan Las cosas bien cargadas Me fascinan Las cosas minimalistas Entonces Trate de Déjame ver como yo puedo hacer esto Lo más sencillo posible Y que se vea Que se yo Como que diferente A cualquier honguito Que tú puedes ver por ahí Claro Y pues ahí salió el pan Y el hongus Te pregunto El hongus Sí Ese es el nombre Es el nombre que les puse A esos personajes Todos los hongus Que salen en mis ilustraciones Se llaman hongus Ah ok Y todos tienen el mismo nombre Sí es como Sí es como Sí como que esa ¿Cómo que se dice? Como Por llamarlo de alguna manera Como A esta raza Como la familia Esta familia Exacto Esta raza Y ya Nos fuimos calle Mira Te pregunto Has estado en una situación En donde de repente Estás trabajando Una pieza Ok Y no la has terminado Sabes que le falta tiempo Pero ya la fecha De entrega llegó ¿Qué haces? ¿Le pides a la persona Mira dame más tiempo Para terminarla? ¿O era viernes Y se fue viernes? ¿Cómo está? Pues mira A mí Yo Yo soy una persona Que yo trato de ser Mano Lo más responsable posible Y este Y yo pues Más o menos Calculo el tiempo Me gusta calcular Y yo de antemano Si ya yo veo que está bien apretado Le pego a decir Como que Mira brother Este Yo necesito X tiempo Yo prefiero Decirle de primera Necesito X tiempo Tú me dices Si Si sí o no Este Y Pues sí Hay veces que han surgido Como que cosas así De Dale Le estamos dando rápido Este Pero mano Yo soy de las personas Que me amanezco Prefiero como que Darme la amanecer A la vida Olvídate No No hay cama No hay cama Yo necesito terminar esto Este Sabes Dependiendo El El trabajo Y el por qué Fue que sucedió La situación Pero a mí me gusta estar Como que lo más Como que se dice Este Como que tener Este tiempo extra De Para hacer las cosas bien Si De cojicitos Si No Nacho No me gusta estar así Este Este Así Con esa tensión Pero Pero No No te puedo decir Como que Un trabajo que yo haya dejado Así como que a mitad Este Si le dejé algo Fue bien Sí Como que Sí Realmente sí Pero Nacho no Este No 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 Si le dejé algo Fue como que algo Bien 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 Bo O algo Una estúpida Pero Pero No te puedo decir Como que da algo Que yo haya dejado Bien a mitad Y lo zumbé así Como que no Y has tenido De repente Yo creo que Todos hemos tenido Malas experiencias Todos hemos tenido Malos clientes ¿Has tenido Alguno en particular Que te hayas dicho Este pana Se pasó En verdad O sea Tuvo el garete Ya lo amo Te cuento Esta es una historia Este He tenido Mucho Mucho Este He tenido Desde Desde Estos Vendesueños Que 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 te contactan Y te dicen Este No Pues tú Tú sabes Quien yo soy Y yo No Soy fulano de tal Este Yo Todavía yo no lo conozco No sé quién carajo es Y pues le digo Está bien Este Yo en mi mente acá Yo mal chamaquito Decía como que Este tipo Este tipo va a soltar La funda aquí Este Yo soy esto Y yo he ganado Estas competencias Y esto Yo necesito que tú me hagas Este tipo de trabajo Y esto y lo otro Y yo Ah pues nidio Perfecto Que tú necesitas Esto y esto Ok Pues mira Por todo eso Es tanto Ah coño Este Yo estaba pensando Que era No sé 50 pesitos Cositas así También pensé Como con un intercambio Este Mano Hubo uno que me acuerdo Que Que él hacía Como con unos carritos Y lo Toma y sabe Y qué sé yo Y me acuerdo que me dijo Mira mano Yo pensé como que Tú me haces Este El arte que yo quiero Y yo te regalo Esta guaguita Me enseñé la foto Oye Para el que le gusta eso Pues es súper cabrón Pero yo Acá dije Cabrón Es que se me va a apagar La luz No me va a apagar El agua Este Y no es como que yo estoy Apasionado con eso Y yo le dije Mira bro No Y él Ah está bien Pues déjame ver Como yo junto al dinero Y yo Pero tú no estabas aquí Roncando De Sí, sí, sí Era el magnate De no sé dónde Y Entonces pues adicional a ese Pues he tenido Los que pues Este Faltitas de De respeto Mano Como que Como Como Sabes Uno como artista Hay uno que No No voy a decirle Este No voy a mentarle El nombre de él Ni nada Pero No es el nombre No, pero Suelta lo de chinche Sí, pero Él Él Este Sí me dejó Que yo aprendiera Unas cosas Este Yo aprendí unas cosas Sobre el negocio De él Que pues Que me iban a servir Para un futuro Pero Pues en parte Él pues Se lucró de eso De pues déjame Tirarle eso De que él está aprendiendo Estas cosas Y pues me sale más barato A mí Me estaba Yo le estaba haciendo Unos artes Este Bastante elaborados Y me acuerdo Mano Que él Eran Cinco artes Y él me pagaba Como doscientos pesos Doscientos cincuenta Por Cinco artes Y cada arte Cada uno de ellos Este Había que Había que Que hacer Una combinación De colores La cual eran Como cinco Combinaciones De colores Diferentes Este En cada arte O sea Era un reguero Era un revoluca Era un trabajo Y entonces Aparte de eso Pues él tardaba un montón En pagarme Me pedía Veinte mil cambios Este Y Y nada Este Le llegué a trabajar Fotografía Le llegué a trabajar Un montón de cosas Y mano Lo que me quería pagar Eran como seis Cien pesos Cositas así Y este Entonces ya yo Entraba ahí en discusiones O sea Yo A la buena pues Con mucho respeto A mí no me gusta Estar también Creando discordias Ni un carajo Me gusta tratar De ser lo más Eh ¿Cómo te digo? Eh Respetuoso Y qué sé yo Pero ya Era como una parte De respeto Este Y pues Así Así han llegado Muchos Como que Esta mierda De Que la aprendí A cantar De De pedir un por ciento Antes de empezar El trabajo ¿Cuánto tú pides De casualidad? El cincuenta por ciento Cien por ciento Sí Muy bien Cincuenta Yo hago lo mismo Yo al principio Empecé con veinticinco por ciento Y cuando me di cuenta Que había gente que Desaparecía Yo dije No flaco No espérate Tiene que ser cincuenta No hay break Sí sí Porque entonces tú Ahí pues ellos Hacen como que Ok pues déjame quedarme aquí Y déjame Claro Y me ha pasado Que Se fueron Y a mí también Eso es lo más loco Me ha pasado Pero Pero con tu di eso Pues digo Mira está bien Está bien Fue el cincuenta por ciento Pero Tacho Este Menos de eso Y Antes cuando yo estaba Más chamaco Este Manos Era La orden del día Este Se desaparecían Yo me fajaba Haciendo un logo Una semana Y De repente Vení y me decía No me gusta Y ya no me volví a contactar Y yo no lo había pedido Ningún por ciento Este Todos esos tipos De clientes Así pues Esas cositas Muchas cositas pasan No aprendes eso Son de cantazos Sí Así que el que me esté El que esté viendo este video Pues por favor Este Que deje el miedo Que pida Sí Un por ciento Yo recomiendo Yo soy de los que piensa Que debe ser el cincuenta por ciento Este Por lo que mismo Que tú estás diciendo ahorita De pues Si es Si es menos Pues Pues posiblemente Le salió Barada toda la inversión Y pues dice Pues mira Al carajo Olvídate Que se pierdan esos chavos Sí Sí Dependiendo Dependiendo De lo que tú estás cobrando ¿Verdad? Sí Eh Cincuenta por ciento Es Lo suficiente Muchas veces Para si el pana Decidió desaparecerse Para el carajo Pues tú no tuviste ganancias Pero no tuviste pérdidas Al menos Cobraste Lo que O sea ¿Verdad? Te ayudó Para ese Principio De trabajo Exacto Este Pero sí Definitivamente El cincuenta por ciento O un adelanto Un depósito Al principio Es Esencial Pero quiero aprovechar Que estamos hablando De dinero Y de cobrar ¿Verdad? Y no te quiero poner Un spot ¿Verdad? Si de repente No quieres hablar De esto Lo cortamos Pero ¿Cómo tú haces Para cobrar tus piezas? O sea ¿Lo haces por tiempo? ¿Lo haces por Ya tienes unos estándares? Si Por ejemplo Si hay un diseñador Gráfico O un ilustrador Novato Que está viendo esto Y dice Coño ¿Cómo yo puedo Cobrar mis piezas? Si estoy empezando O ¿Cómo yo puedo Cobrar mis piezas De ilustración? ¿Qué tú les recomendarías? Pues mira Este Al igual que Por ejemplo Como lo trabajaba En el diseño gráfico Poner las horas Ponerte por horas Este Si todavía tienes Muchas dificultades Con eso Este Ponerte como que Un Cada Cada hora Mía cuesta Tanto Este es el precio Que yo me quiero Poner Y pues Este arte Yo creo que Me va a tardar X cantidad De horas Pues Más o menos Así Este Era de la manera Que lo estaba haciendo Yo ahora mismo Pues me puse Como un estándar De De X cantidad Hasta X cantidad Este Y así es como Yo lo estoy trabajando Ahora Pero Llegué a eso Por experiencias Que tuve De Otra gente Que me pedía Otras ilustraciones Para camisas Entonces pues Me Me hacían ofertas Y yo decía Coño pues Este número Está bueno Déjame quedarme Más o menos Y pues me ha ido Funcionando de esa manera Este Viendo Viendo más o menos Colegas Que me dicen Pues mira Yo estoy en este precio Ellos están En unos niveles Más altos Pues yo digo Ok pues Al nivel que yo estoy Pues déjame Déjame balancearlo De una manera Sin quitarme crédito Porque mi trabajo vale Pero Pues tampoco Tampoco somos Juan Salgado Que podemos decir Pues vamos a cobrar Esta X cantidad No papi No Tienes el mindset Equivocado Somos mejor O sea Que te crees Aquí vamos a cobrar Pero mira de lo bueno Mira yo en base a ese tema Lo que puedo recomendar Y esto lo escuché Hace como Cinco años atrás Y me ha funcionado Súper bien Es Tú tienes Un precio En base Verle a la cantidad De horas que hagas O a la cantidad Que tú Verla de repente Quieras ganar Yo lo que les recomiendo A los diseñadores A los creativos A los artistas En general Es Si estás recibiendo Verdad Trabajo Y estás cobrando X cantidad Atrévete a la próxima Subirle Ya sea La mitad O hasta el doble La recomendación Fue el doble Yo al principio No me atreví a hacerlo El doble Y lo hice como que De 25% En 25% Hasta que me di cuenta Coño Vamos a hacer el doble Y funciona ¿Por qué? Porque es una manera De tú Ver Cómo tú Tu arte O sea Cómo tú y tu arte Están en el mercado Que es lo que está Alrededor en la competencia Y hasta que tú No recibas 10 10 No 2 Ni 3 Ni 4 10 Nos Corridos Tú no has encontrado Tu techo Y es algo que a mí Ha funcionado Súper bien Me gusta Y todavía Me pasa O sea Yo no soy una persona Que recibe trabajo Todo el tiempo Todos los meses Un montón Pero cada vez Que yo consigo un trabajo Le subo mi precio Al precio anterior Y todavía yo no he llegado A 10 Nos corridos Así que Yo poco a poco He seguido subiendo Mis precios Y es verdad Vas a tener menos clientes Pero vas a tener Mejor calidad de clientes Y mejores clientes Y clientes grandes Conocen a clientes grandes Solo al final El referral Los que se hablan Pues es en ese mismo círculo Así que Esos son mis dos centavitos Se los recomiendo Me gustó Empiecen obviamente por hora Funciona Pero una vez Este es cómodo Una vez Tú entiendas Que ya estás recibiendo Más trabajo Del que puedes Que You can pick and choose Empieza a subir Y sube poquito a poco Y el próximo Súbele Y el próximo Súbele Si tú cobras Que se yo Por decir un número 200 pesos Por un alte El próximo 250 200 300 325 Y sigue Y tú mismo Te vas a dar cuenta Either en el hoyo Que estabas metido O al techo Que puedes llegar Y te sorprendería La cantidad de personas Que están dispuestas A Porque esto Esto Si hay algo Equivocado Que podemos hacer Como diseñadores O como creativos Es Pensar que conocemos El mercado No conocemos un carajo O sea Hay personas Que están dispuestas A pagar 5 dólares Por unas gafas En una En una gasolinera Y hay personas Que yo conozco Que pagan 500 dólares Por unas Gucci Por unas Persol Fácil de la vida Son las mismas 10 gafas Hacen lo mismo Pero lo pagan Así que Al igual O sea ¿Qué tú eres? ¿Eres de gasolinera O eres Gucci? Tú decides Yo soy Prada Papi Yo soy una cosa especial ¿Sabes? No pero Pero está Me gusta Me gusta Ese pensar tuyo Esa Mira hasta Hasta yo me lo aplicaría Sinceramente Este Poquito a poco Sí, sí De verdad que es súper bueno Así que ya saben Si quieren una pieza De Jorge Cuando ustedes lo llamen Va a ser más cara De lo que está hoy Era que se asustan No, no, no Pero me escriben Me escriben Bregamos Bregamos Sí, sí, sí Bregamos Yo tengo un máximo Y un mínimo No, pero Pero es Es muy real Mano Es que hay que darle Hay que darle valor Al trabajo de uno Y si uno sabe Que uno está haciendo Las cosas bien cabronas Que lo está haciendo Súper bien Si hay que darle El valor Y no solo No solo el valor O sea Yo estoy seguro Que hay diseñadores Creativos Personas que están Viendo esto Que han visto Piezas Mucho Mucho más inferiores O más porquería De lo que ellos hacen Puestas en murales Puestas en lugares Bien grandes Que han pagado Un montón Y tú dices Coño Yo pude haber hecho Algo mejor que eso Bueno pues Ese pana Se atrevió a decir Son tantos Y se lo pagaron Tienes que atreverte También By the way Haciendo un paréntesis Virando Para atrás Para atrás Para atrás Me dijiste En un momento dado Que por qué No hacía murales Ajá Porque no hacía Ciertas otras cosas Y dijiste murales Ahora Esa es una de mis metas Yo he hecho cosas Pero bien pequeñas Este Por ejemplo En mi casa Este Cuando hay chamaquitos En las paredes De casa de mami Sin decirle nada Este Pero Pero sí Pero yo estoy loco Mano Estoy súper loco De que se me dé Esa oportunidad Este Es como una meta Bien brutal Aparte de seguir creando Este Más mercancía En ropa Este Que eso me encantaría Lo que es camisa Y gorra Yo soy fanático De las gorras Especialmente las Five Panthers Yo también Me encantan Este Esa Esa es una de mis metas Grandes Como que meterle a los murales Que cool Y te pregunto Es Es algo que si te llega Un gig Ahora Lo sabes hacer O Es algo que empezaría Con algún Muralista Que Ya esté trabajando Y tú lo ayudas Para aprender O sea Cuán avanzado Estás en ese proceso Yo Yo sé que yo me puedo tirar A hacer Obviamente Algo como que Súper gigantesco Pues yo nunca he hecho Un trabajo Súper grande Este Y obviamente Pues necesito Más práctica Pero Voy a Voy a mí De que De que lo voy a hacer Pero Pero si me encantaría Si me encantaría Empezar con Con un artista Que Está haciendo su trabajo Me diga Mira brother Este Vente para acá Que eso es lo que Regularmente hacen Van a hacer Trabajos bien grandes Se llevan a Dos personas Tres Dependiendo del tamaño Eso me encantaría Como que tener esa experiencia Primero Ver la técnica Ok Como De que manera Uno pueda agilizar El proceso Este Me gustaría De esa manera De show De show Así que ya sabes Si tú eres muralista Aquí en Puerto Rico Y estás viendo esto O conoces a alguien Que es muralista Y necesita este tipo De trabajo Contacta a Jorge Por Los temas Por Instagram O por email ¿Verdad? Si Si Que me Mejor Más Más por Exacto Donde sea Pero Pero si Este Más rápido Sería por Instagram Super Super Jorge Esto ha estado Esto ha estado genial Yo le he pasado demasiado bien Esto ha estado Espectacular Espectacular No quiero irme Si tú entiendes Que hay algo más De lo que deberíamos hablar A mí siempre al final Me gusta abrir las puertas A los invitados Algún tema Algo Final que quieras decir Algo que tú entiendas Que no hablamos Déjame ver Este Porque hablamos Un montón Bastante Este Hablamos gato ¿Verdad? Si Yo tengo Mira mi Y me pido hasta aquí Estaba ready Pero Pero si Lo único que puedo aportar Es un consejo Para los que están Empezando Olvídate Que tipo de arte Sea O Trabajo Lo que sea Este Bueno No 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 se desesperen Por Porque no Quizás no llegan A la técnica Que quieren ahora Este No están viendo El resultado A las millas Eso tarda Bien importante Pero bien importante Tú puedes tener Un talento Súper cabrón Pero para mí La disciplina Es como que Súper esencial Para el éxito Y para lograr cosas Y para mejorar Este Así que No se rocheen El rocharse es parte Del proceso Pero No se quiten Como yo Por ejemplo Hacía Cuando el chamaquito Que después como que Como que Frenaba Este Me rochaba Y no quería seguir Este Metarle caña Y Y nada Eso es todo De hecho De hecho Bueno Jorge Pues hermano Un placer en verdad Igualmente Gracias por tu tiempo Gracias por esta entrevista De nuevo La pasé Cabrón Hace tiempo que no Que no la paso así de bien Si alguien quiere Contratar a Jorge Quiere hablar con Jorge Que está interesado En sus camisas Ya yo pedí la mía Que xlarch Pide la tuya Búscalo por Instagram Toda su información Va a estar en la descripción Por aquí van a salir Los Instagram y demás Jorge Gracias hermano En verdad esto estuvo Estuvo muy cool No gracias brother Gracias a ti Un placer Un placer Y un honor Haber estado aquí Este Yo sé que tú vas A romperla A seguir rompiendo Y nada Yo sé que tú vas a estar Allá Allá trepadito Y pues Yo voy a estar ahí Como que Allá Vamos Allá Yo voy a decir Ah yo estuve en el Podcast de Antes que tú Antes que tú Cuando no tenía Estudio Pero si hermano Súper agradecido Un placer Dale Dale Jorge Hablamos Dale Dale